¡Suscríbete al canal! Cuando lo veo jugar a mi equipo guis del mar Se me llena el alma entera de felicidad Se me llena el alma entera de felicidad Ropa azul es su color de mi equipo aviador Su nombre siempre adelante y lleva con olor Su nombre siempre adelante y lleva con olor Aquí presentes están los hombres del Wisterman Y si les piden revancha aceptan en cualquier cancha ¡Ahora! Y si les piden revancha aceptan en cualquier cancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una bombita por el poderoso Wisterman! ¡Una bombita por el poderoso Wisterman! Aquí presentes están los hombres del Wisterman y si les piden revancha aceptan en cualquier cancha y si les piden revancha aceptan en cualquier cancha Y si les piden revancha, aceptan en cualquier cancha